A la revista Alexis Pérez, especialista tributario de la ONAT, que nos acompaña también, colega periodista. Gracias por estar, mi hermano. Siempre un gusto. Y más en estos días, ya terminando el 2022, y se acerca esta campaña de declaración jurada, que todos sabemos que se realiza desde el principio de año. Quisiera que nos diera las particularidades para el año que ya está llegando. Sí, buenas tardes a usted, al equipo de producción, a los amigos televidentes que hasta ahora ven el programa Frecuencia 12. Estamos en víspera de una de las fechas más bonitas que tiene el año. Se aproxima el fin de año, donde la familia cubana celebra junta el nuevo año. Y la ONAT tiene como encomienda social, como objeto social, recaudar todos los ingresos que van al presupuesto del Estado. Y en el mes de enero comienza la campaña de declaración jurada del impuesto sobre ingresos personales, que no es nada nuevo para los contribuyentes, es una campaña que se viene realizando todos los años del 2012 hacia acá. Pero este año tiene como particularidad especiales que todos los contribuyentes presentan declaración jurada. ¿Qué quiero decir con esto? Que habitualmente nosotros decíamos aquí, si los contribuyentes pueden recordar, que presentaban solamente declaración jurada los contribuyentes que pertenecían al régimen general de tributación. Estábamos hablando de los contribuyentes de las actividades más prósperas económicamente, de las actividades más grandes económicamente hablando. Pero se pone en vigor a partir del año 2021, final del año 2021, que todos los contribuyentes presentan declaración jurada en el año 2023, de los ingresos percibidos en el año 2021. O sea, no importa por el régimen que usted esté tributando, ya sea por el régimen general o por el régimen simplificado. Usted tiene la obligación de presentar declaración jurada en el año 2023. El término es desde el mes de enero hasta el 30 de abril. En el próximo día, bueno, ya el próximo programa va a ser en el año que viene. Pero le estaremos informando cuál es el día que inicia la campaña oficialmente. Pero desde los primeros días del mes de enero usted puede llegar a nuestras oficinas. Ahí están habilitados los buzones. O sea, un buzón, una caja donde usted llega, echa su declaración jurada. No tiene que hacer ningún tipo de cola, ningún... En la oficina de nosotros normalmente se acumula personal para realizar diferentes trámites para la presentación de la declaración jurada. Usted no tiene que hacer ningún tipo de cola. Usted solamente llega allí, se persona, echa su declaración jurada en el buzón y ya está por hecho, o sea, cumplida esta tarea. También le decimos a los contribuyentes que la declaración jurada, habitualmente nosotros las entregamos mediante el paquete fiscal. Nosotros íbamos puerta por puerta, casa por casa, nos apoyábamos en la empresa de correo y le hacíamos llegar la declaración jurada a cada uno de nuestros contribuyentes. Ya esto no va a ser así. Es responsabilidad del contribuyente recoger la declaración jurada en nuestras oficinas municipales. En todas nuestras oficinas municipales están las declaraciones juradas en formato digital. O sea, usted puede llegar allí con una memoria, con un dispositivo digital, ya sea un teléfono, una memoria, y usted se lleva su declaración jurada. Esta declaración jurada, usted lógicamente la imprime, la llena, y la presenta en la Oficina Nacional de Administración del Tribunal. Pero también usted pudiera llenarla digitalmente, y ella tiene fórmulas, o sea, está preparada para hacer los cálculos digitalmente. Automáticamente. Automáticamente, exacto. Tiene su fórmula y todo, y le es mucho más fácil al contribuyente que hacerla, o sea, con su calculadora, manuscrita, como habitualmente está establecido. Entonces, pueden pasar por nuestras oficinas a recogerla, la llenan y la presentan antes del 30 de abril. Se mantienen los beneficios fiscales, como ya es habitual, el que presente su declaración jurada antes del 28 de febrero, puede descontarse un 5% del total a aportar. O sea, si le da a pagar su declaración jurada, usted se descuenta un 5%, siempre y cuando la presente antes del 28 de febrero. Pero, si le da a pagar la declaración jurada, nuestro agente recaudador son los bancos, Banco Popular de Ahorro o BANDE. Usted puede, en cualquiera de las sucursales, usted puede llegar y entregar allí la declaración jurada. Nosotros siempre exhortamos a los contribuyentes que no dejen para los últimos días la presentación de su declaración jurada. En caso de que esta declaración jurada tenga alguna incongruencia, tenga algún error, si usted lo hace dentro del término voluntario, usted puede rectificar. O sea, si se equivocó, usted le entregó a finales de enero, si se equivocó, nosotros lo llamamos, le decimos, mira, tiene error en su declaración jurada y está dentro del periodo voluntario, usted rectifica sin coste alguno. No hay ningún tipo, no hay multa por, o sea, por alguna incongruencia. No, o sea, no procedemos de esta forma. Usted entonces la presenta de forma, dentro del término voluntario y puede tener esta salvedad. O sea, no se le imponen multa por el incumplimiento de esta obligación tributaria. O sea, 8, principio de enero, hasta el 30 de abril, campaña de declaración jurada del impuesto sobre ingresos personales. Están obligados, que se me olvidaba, disculpa, los trabajadores por cuenta propia del régimen general y del régimen simplificado. Lo nuevo es lo del régimen simplificado. Están obligados los artistas y creadores pertenecientes al sector de la cultura. Todos nuestros artistas que estén inscritos en cada una de estas instituciones, sea el Centro de la Música, Artes Escénicas, Artes Plásticas, que estén inscritos en la ONAP, tienen la obligación de presentar declaración jurada. El sector campesino, nuestro sector campesino también entra dentro de este grupo de contribuyentes que tiene que presentar declaración jurada, aunque ellos lo hacen con una declaración jurada diferente, pero también el término coincide con el de los artistas y creadores y de los trabajadores por cuenta propia, que es desde el mes de enero hasta el 30 de abril. Ahora, Alexi, ¿qué sucede con aquellos artistas, creadores o cualquier otro trabajador por cuenta propia que tenga previsto que en este año quizás va a hacer una pausa y no va a ingresar? ¿Cómo funcionaría en este caso? Sí, nosotros venimos de periodos convulsos, o sea, complicados, el tema de la COVID-19, las contracciones económicas que ha sufrido el país, y los contribuyentes se pueden preguntar, bueno, si yo, mi actividad, estuve parado cierto tiempo, o si los ingresos que yo he obtenido el año pasado, porque recordemos que vamos a presentar la declaración jurada en el 2023, pero es de los ingresos obtenidos en el año 2022. Nosotros siempre le decimos a los contribuyentes que nosotros, o sea, hablamos de ingresos que usted perciba, ya sea que usted haya trabajado tres meses, seis meses, nueve meses, nosotros nos dirigimos a los ingresos. La declaración jurada tiene también en su funcionamiento que aquellos contribuyentes que no excedan los 200.000 pesos de ingresos en el año, no tienen, o sea, la declaración jurada no le da pagar. Tienen como mínimo exento, disculpen, como mínimo exento tienen los contribuyentes 39.120 pesos. O sea, a la hora de usted realizar su declaración jurada, si usted ha percibido menos de 39.120 pesos, la declaración jurada se le hace cero, o sea, no tiene que pagar nada. Así que si usted ha recibido ingresos inferiores a esta suma, usted no tiene que preocuparse porque la declaración jurada, vuelvo y repito, no le da a pagar la declaración jurada. Después que usted se descuente los 39.120 pesos. Si usted ha excedido esta suma de dinero, sí, por supuesto, procede el pago, porque después que usted realiza el ejercicio de la declaración jurada y se descuente los 39.120 pesos, además de otras variables que también se descuentan en la declaración jurada, hay que ver si le da o no a pagar esta declaración jurada. Pero la cifra aproximada es alrededor de 50.000 pesos que no le da a pagar la declaración jurada. Así que los contribuyentes no se deben preocupar por esto. Si la actividad suya se ha visto disminuida en el año 2022 por cualquiera de estas causales, le decimos que no se preocupe, que presente la declaración jurada, que seguro no le da a pagar. Ojo, si usted no ha percibido los ingresos suficientes o si usted tiene alguna particularidad, nosotros repetimos que sí debe de presentar la declaración jurada. Eso es lo que te quería preguntar, porque lo hemos manejado en otras ocasiones acá en la revista y ahí es donde está el problema, que usted tiene que saber como NAD con qué usted cuenta, con qué ingresos cuenta ya por parte de los contribuyentes, aunque sea cero, pero bueno, no ingresó, pero tengo que saberlo tenerlo registrado. Exacto, porque el ejercicio es presentación y pago de la declaración jurada. Uno de los requisitos es la presentación. Si usted no ha percibido ingresos por disímiles situaciones en algunos meses, pero tiene la obligación de presentar la declaración jurada. Bueno, muchísimas gracias, Alexi. Lo propio para ti del mejor fin de año y un año 2023 lleno de satisfacciones y alegrías para la familia, para todos los compañeros de la ONAR y para todo el pueblo de Granma que así lo merecemos. Así que usted, muchísimas gracias. Le hacemos la pausa, luego tenemos más, no se lo pierda, tenemos la programación de Vayamos desde la Cultura para este fin de año 2022 e inicio del 23.